Y bueno gente bonita de Sportsnet, me encuentro ahora con Leonardo García, artífice de este triunfo de Polito sobre el equipo de halcones rojos. Y bueno Leonardo, pues muchas felicidades por tus escapadas que realmente fueron la base para este triunfo. Muchas gracias. Y pues unas buenas corridas a pesar de que el coreback bueno no estaba, el equipo muy nervioso por quién iba a ser el coreback. Empezamos a practicar duro, duro con todo y pues ese balón suelto pues fue una gran buena esperanza para nosotros. A ver confiésame, fue precisamente la inspiración y el pensamiento de tu hermano que es precisamente el jugador de quien hablamos, quien te inspiró precisamente para destaparte con esas descolgadas y esas anotaciones. Sí, yo le había prometido que iba a ganar, le iba a anotar por él como era el coreback y como ella se escapada. Oye, ¿y qué pensaste luego, luego que metiste esas anotaciones y que bueno, finalmente le da un buen camino a tu equipo y a tus compañeros? Sí, pues muy feliz por esas anotaciones y por todo el equipo que trabajó bien. Pues muchas felicidades Leo, te felicito precisamente por tu esfuerzo y bueno pues tu hermano pues que se recupere muy pronto, sabemos que es una pieza también muy importante en este equipo, sin embargo pues tú supiste también darle la cara por él y bueno pues ahí está el resultado en esta victoria de politos sobre halcones. Sí, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti Leonardo y bueno amigos pues aquí escuchamos las palabras de Leonardo García, una de las piezas claves de este equipo de politos y bueno pues reportó para Sportsnet Héctor Baraj. Bien amigos pues ahora me encuentro con dos hermanos que bueno desafortunadamente uno de ellos no pudo ver acción y el otro pues ya platicó un rato con nosotros, Diego es el jugador que desafortunadamente no pudo ver acciones pero estuvo desde las tribunas animando a sus compañeros y ahora pues aquí lo tenemos con nosotros junto a su hermano Leonardo. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes en este día? Obviamente pues no pudiste jugar pero te agradezco mucho que estés aquí con nosotros platicando. Dime cómo te sientes después de este segundo triunfo consecutivo de tus compañeros. Y fíjate que muy importante esta victoria porque en la primera fecha pues desafortunadamente perdieron ante Seminoles. La semana pasada ganaron a vietnamitas y ahora pues no solamente ganaron sino blanquearon al equipo de halcones y bueno esto les da mucha confianza para prepararse al siguiente partido. Dime, ¿y ahora qué es lo que vas a hacer ahorita? Independientemente de tu situación, ¿vas a seguir apoyando a tus compañeros? Claro, tenemos Valle esta semana que viene y la otra ya poco. Oye, ¿sabías que tijito hermano Leonardo que está aquí presente precisamente te dedicó esta victoria? Y que precisamente te prometió realizar estas anotaciones precisamente ahora sí que para motivarte. ¿Qué le tienes que decir a tu hermano Leonardo que está aquí contigo? Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Pues bien amigos, aquí tenemos a los hermanos García, Diego por un lado, Leonardo por el otro. Y pues muchas gracias a los dos por esta pequeña charla con Sportsnet, reportó para Sportsnet Héctor Barajas y bueno deseamos una pronta recuperación de aquí de Diego. Muchas gracias. Gracias a ti Diego. Gracias.